Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Estamos en Age of Mythology. Estamos en otro episodio más y toca el Un Buen Plan. Comenzamos. Igual escuchas el pajo de fondo. Aquí llega Ulises, un héroe de la Atlántida, enviado para luchar en mi ejército. Únete a nosotros, Arcanthos. Seguro que conoces al famoso Ulises. Le conozco. Tu reputación te precede. La tuya también. ¿Estás listo para el asedio? ¿Puedes aconsejarnos sobre cómo planear nuestro ataque? Como jefe, ya me he encargado de los planes, Ulises. Tú y Arcanthos atacaréis las puertas con vuestros ejércitos. Es un buen comienzo. ¿Qué hay de los otros ejércitos? Ajax y yo tendremos a nuestros hombres en reserva. Cuando paséis, los hombres de Ajax irrumpirán para deshacerse de los defensores troyanos. Entonces entraré y rescataré a Helena. Ok, vámonos. A ver, tengo un asedio aquí. Vale, el épolis. Señor, por aquí no hay oro. ¿No hay oro? ¿Tendremos que apoderarnos de una de las minas de Proya? ¿Qué the fuck? Tengo el trayo de recuperación. Vale, vamos a ver. ¿No hay oro, tío? ¿En serio? Pues nada, me cago en la mierda. Básicamente. A ver, tú vas a hacer aquí... Esto. ¿Y esto? Pues nada. Vale, pues... Esqueros. Vale. Vale. Vamos a ver qué va aquí. No tengo oro, tío. Tengo oro. Vamos a ver. Aquí está el oro. ¿Qué necesita? ¡Oh, jo, jo! ¡Calos! ¡Necesito, boli! ¡Vamos, pali! ¡Calos! ¡Ethium! ¡Necesito, boli! ¡Necesito, boli! ¡Qué un pedazo! Qué pesaditos sois, eh Qué pesaditos, copón Mira qué rango tiene, tú Cago en la puta Vale, eh ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, qué oro No hay mucho oro, eh, por esto 2.600 No hay demasiada, la verdad Pero aunque sea para mejorar las torretas, me viene de perlas, tío ¿Por qué me llega de golpe ahora? ¿Por qué he pillado oro? ¿Por qué he pillado 100 de oro? ¿What? Eh, no lo entiendo Forma la gente después Vale La puerta o esta Joder, que ha hecho puerta, ¿sabes? Casi nada Vale Mejoramos las granjas Muy importante Vale, eh Vosotros Vais a hacer aquí un almacén, por favor ¡Almacén! Almacén aquí Vale En la magia Vale Tengo esto mejorado Perfecto Vale Así Todo mejorado No pasa nada Hombre Que no se diga Que no se diga Vale 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 Aquí vamos a enviar Tres Cuatro No me llega Tres Joder Cinco tíos Al templo A rezar Tengo de momento Tres Cuatro Cinco Vale Ok Vamos a ver Qué puedo hacer A ver si creo más gente En el oro Y más gente Por dos lados Más arqueros También Vendrá de perla Esto cuesta un montón de hacer Más puntos Mola Eso mola un huevo Venga Va Enemigos Vale Los explodos Atacando Atrás 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 Oye colega Mira pues este tío Joder Vale 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 A ver Qué más se va a hacer Ah sí Nada A ver No tengo La galería Arco Tío Pensaba Hazlo Por favor Otro más aquí Vale Si avanzo de edad Podré quedar monjas No hay monjas Verdad Leye No hay ninguna unidad Que pueda curar Tengo minotauros No se mola No se mola No se mola No se mola Vale Entonces vienen por aquí Un minotauros 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 Vale Ahí está Lo mejoramos Esto que hace Son más baratos Y más poderosos Me parece bien Me parece genial Que sean más baratos Espera 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 Que sean muchos Bueno Muchos Me faltan arqueros Tío Me faltan Arqueros Vale Esto fuera Listo Dale 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 No Tío A ver Oro Oro Más oro Esto cuesta madera Vale Tú vas a hacer Vale Pues nada Casas Joder Una solo ¿En serio? Dos Bien Dejalo Tío Dejalo Dejalo Está bien ahí Vale Oh Dios No Cuesta No Los arqueros Tío Qué cagada ¿Por qué Cuesta No Los arqueros Dios ¿Por qué A mí? Y la madera Tío Es que Sea también Mucha Ah no Dios Tío Hay un huevo Hay un huevo Vale ¿Tú mejor a esto? Por supuesto Vale Dos más al oro ¿Cuántas edad ya? Tengo poca gente En la En la En la granja Haré más ahora Así que guay Pues No sabía Que costaba Oro Los arqueros Sé que costaba Madera Pero oro Tío Así Dos más a la Comida En Perlas Eso Bien Quiero mejorar esto Arqueros medios A ver si me Esto no se para nada De momento Así que Me deshuda Vale ¿Quién mató? A ver Venga Está muerto Vale Cuatrocientos de oro What the fuck Qué poco tío Qué poco Tendré que dejar esto al lado Así de maravilla Oh un Pegaso No me deja atacarle Porque Ah no toco No toco alquero Claro ¿Y Ulises tío? ¿Qué es? Ulises alquero No me jodas Ulises alquero Igual he escuchado A mi pajaro de fondo No puedo hacer nada Así que Oye Es lo que hay Esto no me gusta Prostegma Prostegma Cuidado Cuidado El Epolis Voy a repararla No me voy a repararla Prostegma Qué señor Deja esto ¿Puedo repararla? No puedo repararla No tío en serio No tío en serio Está la cosa jodida Vale Eh pues Joder Pegasco Vale más casas Me faltan Poca supongo Para el límite Vale Tiro el límite tío Límite de casas Porfa Aún no Un segundo Vale Vale Ahí está Todo límite Perfecto Vale Eh Qué más Qué más Mejor Armas No puedo reparar La Lépolis Tío Que se supone Que es una Armas asedio Las armas asedio Se pueden reparar Como en los barcos ¿No? Digo yo No sé Tengo mala idea Vamos a esperar un poco Grupo 3 Grupo 2 Vamos a reparar Vamos a reparar ¿Qué más de aquí? Mira que no Hostia Epa Oye pa' aquí Oh más oro Más oro Más oro ¿Cuánto había? 4.000 de oro Ven pa' aquí papi Vente pa' aquí Vente pa' aquí Vamos 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 Pues fuerte Hostia Tengo un montón de ¿Listo? Vale Volumen Una caravana de mercaderes Que proporciona oro a Troya Tenemos que tenerlo Uy me han tirado el Me he invocado el poder De rayo Me he inventado esto Vamos a joder esto Tenemos que Cuantas más caravanas Destruyamos A menos tropas Formarán Los Ok Me parece correcto Vale No me llega Para esto Ni coña Además Vale 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 Hacemos esto Hacemos Por fuerte Oh También cuestan oro Dívense Tu vas a ir a la comida Por supuesto Vosotros vais aquí Vale Se ha acabado Ahí perfecto No no Vení pa' aquí Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven pa' aquí Eso Así me gusta Dos más a la comida Vale Vosotros dos Comida No esto no Esto no es comida Comida Y Comida Dejadlo en paz Tío No le vas a seguir nunca No le vas a Es un gargantos Eso Beneficios Mira Joder Pero matáis o no lo matáis No, no lo matáis Que hago en tal Pero se lo matáis tío Sois inútiles Coño Vale A ver Que pánico es Vamos avanzando Como veis Esto está Para las últimas ya Vamos a pillar esto Aunque sea Ahí está Estoy tampoco muerto Creo Ahí está Vale Que más Que más Que más Que más Que más Venga Se da por oro Venga ¿Por qué vas tan lejos? Por favor Pero hijo mío ¿Tú qué coño haces aquí? Ven para aquí hombre Es que hay mucha madera Tú vas a ir aquí Y vas a hacer un Almacén Ahí Ahí te he visto Oh He llegado ya aquí Vamos a presentar esto No me acordaba de la ruta Estas de 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 mulas No me acordaba Ya Va a reventar esto Vale Vosotros Vais ir por aquí Atacar un poco también Alto el fuego No me dejan atacar Vale Pues nada Vamos para atrás Vamos a coger recursos Mientras tranquilamente Avanzo de edad Por supuesto A ver ¿Qué cojo? Hidra o Manticora La Hidra muera un huevo Pero Manticora Está bien Venga Manticora pues El Tauro no me llega Vale Aquí hay gente O no Gente sin hacer nada Voy a coger dos Con permiso No me dejan atacar Si hay otro fuego Vamos a seguirles 25 segundos Si, si Esperáis Vosotros esperáis Que no pasa nada Vosotros esperáis Nosotros esperad ahí Y la que os viene esconde Dos, uno, cero Ahí está Ha durado un poco A ver Aquí tengo más gente Tiene un poco además ¿Dónde vais tío? Vale Edad 3 A ver que puedo hacer ahora Fortaleza Puedo hacer Un mercado Vale Un mercado para coger oro Entre ciudad y ciudad Vale Hazlo aquí Hombre En todo el medio No pasa nada Ah mira ¿Puedo parar los arqueros? Me gusta No, esto sí que no No, ¿dónde están mis Mis barcos? Tío Vale 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 Me escapa por burla ¿Qué pasa colega? Dos contra uno ¿Qué pasa ahora? Vale Eh He de hacer heroica Tío Vale Mejoramos esto Y mejoramos Esto no me llega Dejarlo en paz Por favor Pasaje en framundo No sé qué es Seleccionados unidades en gapa Para crear entrada Ah vale Sí Puedo hacer como Pasadizos ¿No? Así llaman No, no, no Esta muralla grande Orzos Lo de piedra Ok, lobos Vale, vale A ver tú ¿Qué pasa? Hostia, hostia Cuidado ¡No! Tienen armadura de oro Cuidado Y pa' atrás Y pa' atrás Y pa' atrás Atrás, atrás, atrás Son fuertes, eh Ya vale ¡Va por culo! ¡Me asuda! ¡Me lasuda! Que son fuertes Le reventa la boca Bueno, igual no Igual no Interesante Vale, tengo ya esto Puedo crear Hércules Bueno Siempre es bueno Sabarlo Bueno, he ganado De la batalla Joder, no se aguanta eso Voy a hacer mantícula, ¿no? Que lo suyo Es lo suyo, hombre Cuidado, cuidado Que me he intentado la cocina, eh Hasta la cocina No me gusta eso, eh Eso sí que no, hombre ¿Cuánto llegas a mierda? Ahora Un ciclope No, Dios caballo Vale Caballo, caballo No es de calambre Vale Más gente Pues venga Dos más Dos más Este va aquí Vale Vamos a reclutar más gente No me llego a este ¿Qué? ¿Esto qué es? No sé No sé No sé ¿Esto qué es? No sé Tía, esto Tienen que te apuntar Es una doña Uf, каждo Antiguo Son como arqueros Son más fuertes Bueno, huevo ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Más gente! Mira cómo cae ¡Mira cómo cae! ¡Sí, señor! Así sí Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, esto no quería hacerlo, tío Noop Esto Eh... ¡Oh! Interesante ¿Tengo muchos arqueros? Dos ¡Mierda! Más, más, más Más, más Más, más Voy Vamos a reventarlo ¡El mercado es mío! Biches Aquí Aquí no me dan ¡Sí, señor! ¡Hala! ¡Que os purren! ¡Ande que os purren, tío! Bueno, vamos a ver Es momento de juntar unidades ¡Es momento! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡A full! ¡A full de power! ¿Cuánto cuestan las L-polis, tío? ¡Ah, no puedo hacerlas! Perfecto ¿Pero dónde vais? ¡Copón! Leye orzos, orzos, leye orzos, maliculume, leye orzos, maliculume. ¿Por qué os guiáis? ¿Quién viene? Oh, me atacan. El colega, a lo que se espera, el colega. En el Pegaso. No, por todas. Voy a reparar a la de polis. Un poco. No puedo reventar eso. Venga, va, reventará el muro este. Los perros griegos han llegado a nuestras murallas interiores. Hostia. Bien, 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 bien. Venga, reventadlo. Venga, va. Oh, tiene una fortaleza ahí. Tiene una puta fortaleza, tío. La fortaleza. Ahora va. Fuera. Hostia, que pronto cae, ¿no? Qué poca dura eso, ¿no? Cosas mías. Venga, va. Se puede, se puede. Voy a ver si se puede. Joder. Vale, más gente. Que no pare la fiesta, venga. Que no pare la fiesta, coño. Vale, así. Todo el fucking limit. Bueno, pues venga. Está por la puerta final. Bueno, el ruido de fondo. A ver. He ganado, eh, por supuesto. Por supuesto que sí. Oh, yeah. Así que nada más. No sé si escucha el ruido de fondo, pero es acojonante. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. He ganado, por fin. Sí, señor. Nada más. Hasta la siente. Cérquido. Está bien. Quiero. No sé si fuera. Luego estamos un punto más左 del leverage. No sé, pues hemos hecho leches. Hay Karen más y es lo que no puede. Dice Sol.